La muestra de genealogía doméstica es un proyecto artístico del profesor Daniel Tejero de la Universidad de Miguel Hernández de Valencia que trabaja y articula trabajos de investigación con nosotros desde nuestro equipo de investigación de acá de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Lo que pretende la muestra, bueno, lo que muestra la muestra es una serie de fotos de mujeres españolas del siglo XX que busca articular, digamos, en su fotografía y en las pequeñas entrevistas que figuran también en la parte auditiva de la muestra, tiene una parte auditiva la muestra, componentes que tienen que ver con nuestros temas de investigación, de clase social, género y división de tareas domésticas y también de inserción laboral de las mujeres. Para eso, este artista, porque es un artista del campo de la escultura también, lo que hizo fue retratar, trabajar con esta familia de mujeres, por eso lo de genealogía, porque sigue cierto álbum genealógico, la señora más grande, la de 90 y algo de años, es la matriarca del grupo y siguen distintas generaciones de mujeres de la misma familia. Es un modo que tenemos de trabajar, de encontrar lazos entre el arte y nuestra disciplina de la sociología. La fotografía y el periodismo nos otorgan muchas cosas a la sociología y a las ciencias sociales. Fundamentalmente, nos aportan un modo de poder difundir nuestros resultados de investigación, mucho más cercanos a la gente, con, digamos, un modo de abrir a la sociedad cuestiones que seguramente todas y todos sabemos, pero que de este modo podemos hacerlo mucho más ameno, más accesible y con un poder de difusión mucho mayor que encerrados en nuestros típicos journals y libros académicos. Una de las temáticas claves que nos parecía importante con Gabriela, también que empecemos a instalar, a partir de género, es la discusión sobre las genealogías y los estudios de género, cómo podemos sumarlos desde el aporte del arte y el aporte de la cultura. Que, como comentó ella también, que no quede en este ámbito cerrado, o sea, interno de divulgación, sino que pueda generarse una propuesta superadora, de mayor impacto. Y nos parece importante también esta muestra que estamos trayendo de genealogías domésticas, por la vinculación que tenemos con los grupos de investigación de España y por la temática tan atravesada y con distintas aristas que ha significado la genealogía en un estudio doméstico para un país que ha estado atravesado por el franquismo y por nuestro país en los movimientos libertarios que tenemos hoy del feminismo, cómo nosotros podemos, en nuestro lugar, sumar también ese aporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!